muy buenas a todos amigos bienvenidos a un nuevo video de este canal en esta ocasión quiero mostrarles una herramienta que acabo de adquirir es un adaptador un portabroca para poder utilizar las brocas que no son hexagonales para el uso del taladro se extrae como mencioné en el otro vídeo éste utiliza estos tipos de brocas que son hexagonales y únicamente admite este tipo de entonces cuando uno necesita utilizar otros tipos de brocas por ejemplo como ésta que no son del tipo hexagonal que está no la no la admite pues tengo que utilizar el taladro convencional esto viene a resolver este problema porque puede darse el caso de que nosotros necesitamos un tipo de broca quizás milimétricas así como ésta no lo podamos utilizar con esta herramienta entonces podemos utilizar este tipo de broca las hay hexagonales en este tipo pero puede ser que no la encontremos la necesitamos para rápido entonces vamos a ver aquí está es el portabroca y viene con este adaptador el cual viene con un tornillo que es con el cual vamos a ajustar y vamos a ver ahora como se como se usa primero abrimos la el portabroca completamente así sacamos el tornillo vamos entonces ahora a fijar esta base con el tornillo aseguramos que esté totalmente abierto tiene un tope entonces ahí introducimos el tornillo cogemos el destornillador y procedemos a apretarlo ya está estaba tenía dando el sentido normal y es el sentido contrario que se aprieta se aprieta el sentido contrario a la amanecida del reloj entonces ya ya ahora si yo puedo utilizar esta boca obviamente la funcionalidad de switch driver no va a poder ser porque va a chocar pero eso solamente para salir de paso en caso de que yo necesite utilizar una broca de esta como por ejemplo esta broca finita ahí está vamos a pasar a la prueba lo perfecto lo bueno que eso soporta hasta brocas de trebos octavo como en este caso es una broca de 3 octavos, dice que tiene capacidad de soportar, vamos a abrirla, vamos a poner esta, estamos vamos a probar a ver no lo apreté muy bien, pero si realizó el agujero perfectamente me faltó apretarlo un poco, pero si funciona sin ningún problema, les recomiendo tener esta herramienta, este adaptador, funciona de maravilla si pueden utilizar otras brocas normales del taladro, de la portabroca convencional para usarla con este, que solo admite brocas hexagonales como esta, muy práctica la herramienta, me recomiendo espero que les sea útil esta información señores, si les gustó denle un like, suscribanse para seguir siguiendo contenido como siempre y será entonces hasta el próximo, adiós